Somos un gobierno con espíritu humanista, que trabaja de la periferia al centro, bajo una política de atención e inclusión a favor de las familias que más lo necesitan. Hace cinco años llegamos con el entusiasmo y firme propósito de hacer de León una ciudad de primera, y gracias a la participación de los ciudadanos, lo estamos logrando. A través del trabajo en equipo de las dependencias al servicio de los ciudadanos, cambiamos la vida de 36.931 leoneses, habitantes de la zona San Francisco, permitiéndoles tener un mejor presente y un futuro prometedor. La zona tiene presencia organizada a través de 18 comités de colonos. Ampliación San Francisco, Bosques, Brisas de San Francisco, Brisas del Carmen, Brisas de San Nicolás, Brisas del Pedregal 3, Campo Viña, El Rotario, Las Flores, Las Villas, Marzol II sección, Nueva San Nicolás, Paseos del Molino, San Francisco, Sangre de Cristo, Valle de la Luz, Villa Olímpica y Villas del Rocío. Demos un vistazo a las mejoras en su colonia. Arrancamos la segunda edición del torneo Estrellas de la Colonia, donde participan orgullosamente representando a la zona San Francisco, 14 de los 1960 jóvenes inscritos quienes hacen del deporte su estilo de vida. Activamos a los ciudadanos de dos colonias, Ampliación San Francisco y Paseos del Molino. Y con el apoyo de dos promudes de la zona, nos pusimos a practicar diversas actividades deportivas con las que incentivamos entre los vecinos la apropiación de sus espacios públicos. Por medio de León Joven por el Mundo, otorgamos becas de voluntariado internacional y logramos que 12 jóvenes de la zona de San Francisco viajaran a Alemania, Francia, Turquía, España, Italia y Rusia. Y cinco jóvenes más se encuentran en proceso de viaje. Todos ellos, a través de esta experiencia, abrirán su horizonte de posibilidades para la vida y el trabajo. La verdad que la experiencia fue inolvidable. Aprendí muchísimas cosas, como el valor del respeto, el valor de la responsabilidad y el compromiso, el valor de una buena convivencia, el saber relacionarte con las demás nacionalidades, tanto con sus costumbres, creencias. No queda de otra más que abrir mentes, abrir mundos y conocer nuevas cosas para después crearlo. Entonces te invito, que en verdad no te vas a arrepentir jamás. Con el programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, capacitamos a 38 ciudadanos de la zona de San Francisco, quienes desarrollaron sus habilidades y el día de hoy son mujeres y hombres que se visualizan como actores de transformación social. Bueno, pues fue un programa muy bueno porque tratábamos temas en relación a la sociedad, a la familia, a la educación. Fueron varios temas que se trataron durante todo el curso y pues la verdad es un curso muy, muy bueno. Tengo entendido que todas las personas que lo tomamos nos fuimos así como que con un buen sabor de boca y pues son cursos que se deberían de seguir trabajando en las colonias porque sí ayuda de alguna manera a meter la idea a la gente de que tenemos que mejorar tanto personal como socialmente. Por medio de desarrollo integral de la familia, en León otorgamos 71 apoyos sociales en 12 colonias de la zona San Francisco, consistentes en la entrega de ayudas como sillas de ruedas, despensas, aparatos auditivos, bases de cama y colchones. Impulsamos la educación de nuestras juventudes y en la zona San Francisco otorgamos 339 becas escolares para estudiantes de educación básica y medio superior, así como también distribuimos 257 kits escolares. Bueno, pues en realidad me ha servido, pues sí, como estoy estudiando en una preparatoria particular, pues para pagar la colegiatura. Nos sirvió demasiado. Les agradezco por, sí, por habernos ayudado, no solo a mí, sino pues yo hablo en el nombre de todas las personas que sí, que les ayudaron. Y sinceramente, muchas gracias. Generamos en nuestra nueva normalidad 55 empleos temporales para los habitantes de la zona de San Francisco, con la finalidad de contribuir a la protección y recuperación del bienestar económico de las personas en situación de desempleo a causa de la contingencia por COVID-19. Trabajamos en la zona para apoyar a 28 empresarios y emprendedores quienes buscan un mejor porvenir. Impulsamos a estos proyectos productivos a través de la aportación de equipo inmobiliario como congeladores, mostradores metálicos, vaporizadores para barbería y equipos de cómputo. El municipio nos apoyó precisamente con esta checomilera y una licuadora de inmersión, ya de capacidad un poquito más grande. Y ya con esta idea, con este apoyo, precisamente lo que nos ayuda es ir haciendo las cosas un poquito más en grande y obviamente producir un poco más y más fácil. Les invitamos a que se acerquen, búsquense su asesoría y van a ver que es relativamente fácil, no es nada complicado. Y bueno, esto es un crecimiento a nivel personal, a nivel de negocio y obviamente como a nivel ciudadano. Por medio del Instituto Municipal de Vivienda, regularizamos seis asentamientos, entregamos 200 escrituras con las que generamos certeza jurídica de sus propiedades y ejecutamos obras de introducción de electrificación y alumbrado público en 10 colonias de la zona. A través del programa Vivienda para Todos, en la zona de San Francisco, mejoramos la calidad y condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Instalamos 1,559 calentadores solares con los que el mismo número de familias pudieron reducir su gasto de consumo eléctrico y de gas. El ahorro del gas, porque sí me llegaba caro el recibo del gas y sí he tenido ahorro en ese sentido, que sí me ha ahorrado mucho. Para todas las personas que recibimos apoyo de parte de la presidencia, sí se los agradecemos, porque sí nos ayudan, sí nos benefician. Además, construimos 232 cuartos adicionales y 96 techos dignos para el beneficio del mismo número de familias. Ah, pues ahora muy a gusto, muy tranquilo. Se nos metía, como ahorita que hace mucho frío, pues nos daba mucho frío para bañarnos, pero ahorita gracias a Dios y a ustedes y a la señora, pues nos bañamos ya muy a gusto, todo encerradito, ya muy a gusto. Muy bien. Sí. Les doy las gracias que por parte de la presidencia nos arreglaron el bañito porque no tenía techo, tenía esas láminas que están ahí. Entonces, pues les doy las gracias que no cobraron ni un cinco y nos hicieron el grandísimo favor del techo. En León, los esfuerzos de nuestro gobierno no tendrían sentido sin la participación ciudadana, gente noble, alegre, trabajadora y que brilla a pesar de las adversidades. Nada ni nadie nos ha detenido y nos encontramos fuertes y más unidos que nunca, trabajando hombro con hombro por mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes, porque aquí todos somos ciudadanos de primera. En León, primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera, gobierno municipal. La ciudad de 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 la ciudad